de la República del Paraguay de la Línea Incubi Nacional, apreciados consejeros, inventores, señoras y señores, intendentes municipales de la Ciudad de Piradencia, hermanos y hermanos de las diferentes comunidades. Dos parcialidades, nueve comunidades de Nibakle y uno de Ajeite. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes al acto de lanzamiento del proyecto de energización de centros comunitarios indígenas de zonas aisladas con energía solar. Aquí salón libertad del vacío del gobierno. Señor Presidente de la República, señor Director Nacional del Instituto, señor Gobernador del Tratado de António de Perón, señores ministros, señora vicepresidenta, representantes del Instituto Nacional, señores consejeros, dos representantes de las diez comunidades, el Chaco, que están siempre con nosotros aquí. Tenemos a Francisco Sandoval, a Juan Aguayo, Samuel Torres, a Tomás Martínez, Renanero Cierreo, Belán Cierreo, a Tomás Sileno, Pablo Ojeda, bienvenidos. Con Bayotas, todos y todas. Un sueño acariciado de fines del año 2009. Se está haciendo realidad. y es un sueño porque en el TNF, con la experiencia que tiene nuestros técnicos en el ámbito de la difusión de las energías renovables, principalmente es la energía basada en el uso de lo que abunda en nuestro país, que es la energía solar. La energía limpia que nos está llevando a que 10 comunidades de la región occidental de Chaco cuenten con energía eléctrica y estamos hablando de comunidades que no tienen y tal vez no van a poder tener acceso a la energía eléctrica vendida nacional, convencional, a corto o mediano plazo. Queremos también frenar la migración de población rural hacia centros urbanos debido a la apariencia de servicios básicos. Y queremos divulgar, divulgar, transferir tecnologías limpias, tecnologías que no contaminan, hacer uso de aquellos recursos que tanto abunda en nuestros medios. Agradezco al presidente mismo que estamos presentes, este lejano de la Chaco, marginado de todo el pueblo, que estamos en interés de esta clase de tecnología. Un ratito, ellos de Campoloa. Ellos son de la gente de Campoloa, de varias comunidades, pero el compañero ya citó los nombres. Y que les habla el líder es la princesa. Muy buenos días a todos y todas, señor presidente, señor gobernador, mis compañeros consejeros y directores, superintendentes y funcionarios de Itaipú aquí presentes, señor presidente de la ANDE, a nuestra compañera presidenta de la ANDE, la señora viceministra de Minas y Energía, a las autoridades de las comunidades del Chaco, al doctor Martín Almada, que es un pionero en este trabajo, y un impulsor de esta iniciativa globalmente. Buenos días. Quiero yo destacar dos o tres aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, uno, una dimensión que puede pasar desapercibida. Tiempo atrás, el presidente Lugo dijo algo que puede parecer una obviedad, pero creo que nosotros estábamos desatendiendo de esa verdad tan cristalina. El Paraguay es un país energético, de que la energía probablemente es el principal sector económico paraguayo hoy día. Pero si vamos a ser un país energético realmente, si vamos a ir en esa dirección y profundizar esa vocación del Paraguay, en primer lugar, tenemos que formar nuestra gente y en eso estamos aquí con el presidente de Conacyt, con el programa de becas que esta semana va a ser concedido, con el esfuerzo para reforzar la educación universitaria en el área de energía, tenemos que dominar nuevas tecnologías de producción de energía eléctrica. no sólo porque Itaipú, ya se detalla, Carabell, no van a ser indefinidamente suficientes para el consumo de energía en Paraguay, sino porque debemos diversificar nuestras fuentes de energía, aisladas, aisladas, excluidas, digamos, del sistema eléctrico nacional actualmente y que el Estado paraguayo tiene la obligación de acudir ahí donde están paraguayo y paraguayas ocupando territorio nacional. Gracias por ver el video. ¿Qué es este jovencito? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igualito está hace 3 mil años, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas a armar? ¿Vas a armar? ¿Vas a armar? ¿Vas a armar? Entonces, ¿Vas a armar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!